Hola amigos, buenas noches, pues es dominguito alegre, son como las 6 de la tarde aquí en Colorado y no he comido, he estado empacando unas cosas que he tenido que empacar y arreglando unas cosas, he estado bien ocupada y hoy traigo un hambre, pero he hambre de dos. Pues fíjense que alguna vez ustedes se han comido una hamburguesa que está tan, pero tan, tan deliciosa que quisieran saber qué tiene esa hamburguesa, porque una hamburguesa cualquier persona lo puede hacer, puede echarle, es más, los americanos no le echan nada, nomás agarran la carne molida, la ponen ahí, la echan con un, con un este pan y hacen la hamburguesa. Pues yo les voy a platicar que yo tengo mi modo de hacer la carne de hamburguesa y tengo una admiradora que probablemente va a agarrar toda la receta ahí que les va a decir que cuando ella estuvo aquí viviendo en esta casa, en esta casa que es de ustedes, le gustaba mucho cómo hacía esa hamburguesa, así siempre me decía, ¿qué le pones? ¿qué le haces? La otra vez hice el video de la hamburguesa, estaba haciendo yo hamburguesas, pero nunca salió, no sé por qué no salió los ingredientes que puse yo, no sé si yo, como soy primeriza, ¿verdad? Y apenas tengo como un millón de suscriptores, pues no sé. Pero bueno, ahora les voy a decir cómo hago yo esa hamburguesa. Les prometo que si ustedes hacen esta hamburguesa, jamás van a hacer otra hamburguesa por lo delicioso y el sabor que tiene. Y más, yo no la voy a dejar reposar porque traigo mucha hambre, pero usualmente dejo la carne reposar de pérdida 20, 30 minutos. Ustedes la pueden reposar toda la noche. He dejado carne allí para hacer hamburguesas a otro día y están sabrosísimas. Pero les voy a enseñar los ingredientes que vamos a usar y los voy a hacer aquí con ustedes. Aquí tengo mis cucharitas, unas cucharitas que tengo aquí colgadas. Y como todavía no tengo mi cámara, fíjense que un hijo mío me compró una cámara, pero ahora resulta que necesita una tarjetita que le ponen allí. Total que me voy a poner bien fregonona con cámara. Ya mi primer admirador ya me compró cámara. Creo que la yo en especial, pero bueno, porque dice que quiere que haga videos con esa cámara. Pero bueno, les voy a decir, primeramente, les voy a decir qué carne uso yo. A lo mejor este Thousand Heals, oyen que yo les promuevo esta carne. ¿Por qué promuevo esta carne? Porque es 92% lean. Lean quiere decir que van a hallar más el 8% de gordo en esta carne. Está deliciosa, está, mire, aquí está. Es la única carne que yo uso, carita, un poquito cara, pero vale la pena porque no se están comiendo la grasa, no se están comiendo una carne que está mal. Esta carne es 100% que les dan a las vacas de comer o al toro, lo que sea. Les dan de comer puro zacate, que es lo que deben de comer. Entonces, me gusta esta carne porque la he probado mucho, está deliciosa. Es la carne que yo uso. Siempre la compro, está un poquito carita, pero siempre la compro, se las recomiendo. Como les digo, está un poquito más cara, pero vale la pena. No voy a hacer toda la carne porque nomás voy a hacer una hamburguesa para mí. Y saben qué, en realidad, sí la voy a hacer toda la carne. No la iba, pero sí, porque mañana van a estar los dos comelones aquí. Entonces, voy a hacer toda la carne de este paquete. Y este paquete trae, ahorita vemos cuánta trae. La descongelé, claro, estaba congelada. Y este paquete trae, dice que trae 1.1 libra, esta carne. Entonces, ya tengo la carne aquí. Aquí tengo abajo la basura, ando buscándola ya. Ya tengo la carne aquí, miren, en este contenedor. Y fíjense bien lo que vamos a usar. Vamos a usar A1. Vamos a echarle una cucharita, y creo que esta toda tiene. Y le vamos a echar una cucharita de estas, porque estoy haciendo una libra de carne. Esta viene siendo una, dice tablespoon. Entonces, vamos a echarle una cucharita de A1. Y ya no tiene esto, pero le estoy echando. Una cucharita de A1. Ahorita les voy a decir, esta ya se acabó, pero les voy a decir qué hago con esto, ¿ok? Le vamos a echar media cucharita de este. Yo nunca he sabido cómo se pronuncia. Walshoshire sauce. Creo que así, ¿verdad? Pero bueno. Le voy a poner una, lo que dice aquí, una teaspoon. Con la del T. Le voy a poner una cucharita. ¿Ok? Ahí está, una cucharita. ¿Ok? Le voy a poner este liquid smoke. Le voy a poner para que agarre ese sabor como si la estuvieran haciendo afuera, porque no la voy a hacer afuera en el grow. La voy a hacer aquí en mi estufa. Entonces le voy a poner lo mismo, una teaspoon de este. Si no tiene, no se preocupe, no le tienen que echar, no tienen que comprar todo esto. Pero yo les aseguro que les va a salir la hamburguesa súper deliciosa, súper deliciosa. Y jamás van a volver a hacer hamburguesas de otro lado. Una teaspoon, ¿ok? Igualito, una teaspoon nada más, nada más para que le dé el sabor de smoky flavor. ¿Ok? Le voy a poner soy sauce, aunque no lo crean. Soy sauce. ¿Ok? Le voy a poner también una teaspoon de soy sauce. Si hacen dos libras de carne, pues le echan más. ¿Ok? Y créanmelo, yo no, nunca cuento cuánto le echo. ¿Ok? Típico, típica, este, nosotras las mexicanas que sabemos cómo cocinar y sa, 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 le echamos y vámonos. ¿Verdad? Fíjense bien, ya le echamos eso. Ahora le voy a echar una cuchara grande de esto. ¿Ok? Es el ranch, el dressing, el dressing de ranch. Y va a ser una cuchara de las grandes, de la sopera. Fíjense bien, ahí así. Ahí está, una cuchara. ¿Ok? Todo se lo estoy echando la carne. ¿Ok? Le voy a echar, ahora le voy a echar mostaza. ¿Ok? Y le voy a echar de mostaza nada más una cucharita pequeña. Y eso porque a mi hijo le gusta. Voy a echarle, esta mostaza es un poquito cara. Esta es la que le gusta a mi hijo, pero le voy a echar. Y le voy a echar una de las cucharitas chiquitas, que es de Tispum. ¿Ok? Y nada más para que agarre un saborcito delicioso y medio, medio, medio fufú. Miren, aquí está. Ahí, aquí está. Le voy a echar también. Y le he echar, a veces no le he echar, pero ahora le voy a echar porque sé que los tragones van a comer esto. Y van a decir, no le echaste mostaza. Pero bueno. ¿Ok? Y luego le voy a echar un ingrediente secreto que nadie sabe, pero ahora lo van a saber ustedes. Le voy a echar cerveza. Exacto, cerveza, aunque no lo crean. Puede ser 2X. A mí me gusta mucho la 2X. Ustedes le pueden echar de la que sea, pero yo siempre le echo cerveza. Y lo que le voy a echar de cerveza, le voy a echar una coperita así. ¿Ok? Y eso es lo que yo le voy a echar de cerveza a mi carne. Con esa cerveza tiene, y créanme, la carne, miren cómo quedó, la carne lo va a absorber. ¿Ok? Le vamos a echar ahora las especias. ¿Ok? Las especias le vamos a echar este, que es sage. Este yo lo sembré. Lo sembré este año y saqué mucho. Entonces le voy a echar de pizquita, así tipo como nosotros sabemos cocinar. De pizquita, nada más una pizquita ahí. Como les digo, ustedes le pueden echar más si quieren. Entonces le vamos a echar, como dijo la Rachel Ray, Cheyenne o Cheyenne. O Cayenne. Cayenne pepper, el rojo. ¿Ok? Le vamos a echar una cucharita pequeñita, que es media o un cuarto de media cucharita chiquitita de Cayenne pepper. Bien poquito. Miren, ahí está. Ahí se me va. Ahí está. Ahí está la cucharita. Ok. Le echo eso también. Ustedes no tienen que echarle tanto. Yo le echo tanto porque agarra un sabor tan delicioso como ustedes no se imaginan. ¿Ok? Le vamos a echar beso. Este beso que yo compro es orgánico. Yo casi todo lo que compro es orgánico. Trato de comprar orgánico. También agarran y le echan una pizquita. ¿Ok? Ahí así. Poquito. Muy poquito así. Una pizquita de ambos para que haga el sabor. Le van a echar sal de ajo, pero bien poquita. Con una pizquita con esta cucharita. Otra vez. Que es una cucharita de un cuarto de teaspoon. Miren. Aquí la voy a poner para que la lean. Ahí está. Y eso es lo que le voy a poner de sal de ajo. Bien poquito. Lo voy a dispersar. ¿Ok? Fíjense todos los ingredientes que lleva. Y luego, acá tengo ya cortado. Tengo cortado acá. Tengo cilantro, cebolla y ajo. ¿Ok? Yo, yo particularmente yo. Pero ustedes lo pueden hacer. Para que no le... A mí me gustan los pedacitos que salen en la carne. Pero yo particularmente cuando quiero hacerlo rápido, rápido. Agarro y lo licuó todo. Le echo la cerveza. Todo lo que le eché lo echo aquí. He echo todos estos tres aquí. Y lo licuó y se lo echo a la carne. Pero como ahora quiero que esta carne tenga más los tronquitos de... Que agarra el saborcito de la cebollita, del cilantro, del ajito. Yo tengo eso. ¿La quieren hacer picosa? Cortan uno de estos en pedacitos. Y la pueden hacer bien picosa. Yo les voy a decir. Sí la quiero picosa. Pero yo todavía tengo salsita de la de tomatillo. ¿Se acuerdan que hice salsa de tomatillo? Bueno, pues yo le voy a echar una cuchara grande. La sopera. ¿Por qué? Porque quiero que salga la carne picosa. Y le voy a echar una soperita. ¿Vean? Si ustedes lo quieren, no le echen. Y ahí está. Y vieron que sabrosa sale la carne. Ahora, yo ya les dije que soy amante del limón. Me encanta el limón. A todo me gusta echarle limón. Entonces, aquí tengo, ya partí un limón. ¿Se acuerdan que les dije que se me había acabado mi A1? ¿No? Le voy a echar un limón a mi carne. Es lo que voy a hacer. Ya terminé de preparar mi carne. La vamos a batir. Ya tengo aquí el sartén donde voy a hacer la carne. Ya saben, yo les he dicho siempre que yo cocino con este aceite de coco. Mi hermanita preciosa me estaba diciendo que estoy dando, ¿cómo se dice? Advertising o diciéndoles qué uso. Pero yo lo uso porque este es delicioso. Delicioso, no les engorda. Nada como hacer una hamburguesa lo más sana que pueda. ¿Y cómo voy a acompañar yo mi hamburguesa? Pues bueno, les voy a decir. No tengo de los panes de hamburguesa. No me importa porque pan es pan para mí. Pero ustedes pueden tener sus panecitos de hamburguesa. Yo voy a usar este pan. A mí me encanta mucho este pan. Déjenme les digo cuál es. Si ustedes tienen la oportunidad de comprar este pan. Una de mis hermanas dijo, si vale más de dos dólares, no me digas. No quiero comprarlo. Pero este es el pan que yo uso. ¿Por qué? Porque ya viene con mantequilla. ¿Ok? Y está delicioso. Tiene un olor riquísimo. Entonces lo que yo hago, tuesto el pan. Le pongo mayonesa. Nomás mayonesa en un lado. Y le pongo ranch en el otro. Y así los tuesto. ¿Ok? Y le pongo el quesito belveta. Que es el queso real. Y lo voy a acompañar con. Voy a preparar mi hamburguesa con esta. Con esta lechuga. Esta lechuga es lechuga de mantequilla. Butter lettuce. Me encanta esta lechuga. Les voy a decir por qué. Porque es bien fresca. Es cara. Este. Aquí tengo los pedacitos de tomate. Que le voy a poner. Me encanta esta lechuga. Les voy a decir por qué. Miren. Tengo con esta lechuga casi tres semanas. Ven lo que está abajo. Yo sé que se ve feo. Pero no es feo. Esta lechuga viene con su raíz. Entonces ustedes le dejan agua aquí. Y la lechuga sigue creciendo. Aunque no lo crean. Sigue creciendo. Y le siguen saliendo ramitas. Entonces. No por toda la vida. No crean que ya no van a tener que comprar lechuga. Pero lo que me gusta es que se conserva muy bien. Y está deliciosa. Deliciosa. Cara. Sí. Pero esto se ve feo. Yo sé. Pero es nada más la tierrita y el agüita que yo le pongo. La pongo en el refri. Le voy cortando de arriba. Y aquí tienen lechuga ustedes para un buen rato. ¿Ok? Entonces ahora voy a amasar la carne para preparar la hamburguesa. Voy a prender mi llama para que se empiece a calentar el sartén. Me voy a lavar las manos. ¿Ok? Ya me lavé las manos y voy a preparar mi hamburguesa. Mi carne de hamburguesa. La mixtean todo, todo bien. Cuando la están mixteando. Ya que la están mixteando. Le vamos a poner su cebollita. ¿Ok? Su cilantro. ¿Ok? Y no son albóndigas, ¿eh? No van a creer que son albóndigas. Y su ajito. Todo el ajito. Todo lo que tenemos aquí se lo voy a revolver. ¿Ok? Y esto es rápido, amigas. Rápido. Amigos y amigas. Princesas y reyes que me están mirando. Esto es rapidín. Ve. Bien rápido. Y esta carne está súper deliciosa. Mmm. Ya tiene un olor riquísimo. Ya huele a hamburguesa. Ok. Y no se van a arrepentir. Les juro que si hacen esta hamburguesa así. Es una hamburguesa que yo inventé. Todo esto que yo le eché, yo lo inventé. Aunque no lo crean. Nadie me dio la receta. Yo lo inventé. Porque a mí no me gusta comer mucho las hamburguesas. Y si voy a hacer hamburguesas, las voy a hacer a mi modo. Como a mí me gusta. Ah. Y se me olvidó otro ingrediente. Perdón. Aquí lo tenía y lo acabo de ver. Aceite de olivo. Este aceite de olivo que yo tengo aquí. Y yo lo preparé. Es aceite de olivo. Pero le eché unos chilitos y un laurel abajo. Unos chiles a estilo de árbol. También le vamos a echar una cucharadita pequeña de aceite de olivo. Este está picocito porque me gusta picoso. Ok. ¿Y qué creen? Porque le están echando este aceite. Ya no van a tener que echarle allá si quieren. Ok. Si ya con este aceite se va a cocinar la carne muy bien. Porque no van a necesitar echarle tanto. Yo todavía como quiera le voy a echar lo mío. Un poquitito nada más. Para poder cocinarlo. Si ustedes no quieren usar el aceite de coco. Pueden usar este aceite de olivo. O es que el aceite de olivo no lo deben de usar cuando van a usar, cuando van a calentar, cuando van a cocinar algo que es en llama grande, en llama alta. Porque le quita el sabor y pierden los nutrientes. Necesitan usar uno como de aceite de uva o aceite de aguacate también. Ok. Miren, ya está la carne. Fíjense cómo quedó revuelta. Ok. Ya la revuelve. Ven, no se ve absolutamente nada. La mano no la tengo grasosa. ¿Se fijan? No está grasosa mi mano. Bueno, y a pesar de que le eché aceite de olivo, no está grasosa. La carne no tiene grasa. Y ya está preparada. Lo que voy a hacer es, voy a hacer mi bolita. Voy a hacer mi hamburguesa. Me la voy a comer bien rica con una michelada. Porque sí quiero una michelada, ya que no va a tirar esa cerveza. Y les voy a enseñar cómo preparo mi enchilada. Ok. Entonces, ya voy a hacer mi bolita para poderla cocinar. Yo las hago grandecitas porque se hacen chiquitas ya cuando las ponen ustedes. Y para que valga la pena y para que me llene también. Y ahí ven las bolitas. Ven la... Allí se ve la... ¿Cómo se llama? Se ve la cebolla y todos los ingredientes. La voy a hacer aquí. Miren aquí. Ok. Me voy a lavar las manos porque le voy a echar aceite. Poquito aceite a mi sartén y voy a hacer la hamburguesa. Esta receta, como les digo, yo la inventé. Les voy a enseñar cuánto uso de aceite de coco para la hamburguesa. Ok. Y van a decir, ¿qué? Así. Una cucharita chiquita. Ok. Eso es lo que van a usar. Que viene siendo un cuarto de cuchara de... Como para té. ¿Se fija? Bien poquita. Entonces la voy a poner aquí. La voy a dejar ahí que se acomode. Y cuando coloque yo mi hamburguesa, fíjense bien. Voy a colocar mi hamburguesa. Así. Y luego, luego la voy a voltear para que de los dos lados agarre lo que es el aceite de coco. Me gusta mucho como huele el aceite de coco. La tenía bajita la lumbre porque no quería que se me quemara el comal, el sartén. Y lo que voy a hacer, la voy a dejar allí cocinar. Y eso es hamburguesas a la flojeritis. Ok. Estas hamburguesas también las pueden hacer afuera en el grill. Las pueden preparar allá afuera. En lo que mi hamburguesa está, esta ya está preparada. Esta la voy a guardar para darles de comer a los hijos míos. Mañana que estén aquí que son bien dragones. En lo que está mi hamburguesa, voy a preparar mi pan. Ok. Y lo que voy a hacer con mi pan, lo voy a poner ahorita de una vez. Le voy a echar. Si a ustedes no les gusta el dressing, no le pongan dressing. Yo le voy a poner dressing. Ok. Déjenme agarrar un cuchillo. Voy a sacar este cuchillito. Ok. Le voy a poner de este. Así. Y luego en el otro le voy a poner mayonesa. Le pueden poner mostaza. Ya les dije, si ustedes no quieren dressing, le pueden poner mostaza. También yo le voy a poner mostaza, pero hasta que ya tenga la carne lista. Aquí está. Ok. Allí mismo donde estoy preparando la hamburguesa, allí mismo voy a preparar el pan. Porque va a salir delicioso. Ok. Entonces voy a preparar la hamburguesa primero. Y luego voy a preparar el pan. Y esto es rápido, amiguis. Rápido. Rápido. Ustedes pueden cocinar rápido. Yo soy muy rápida para cocinar. Me gusta cocinar rápido. Así cocinaba mi madre. ¿Verdad? Ya no cocina mi madre, pero así cocinaba de rápido mi madre. Mi madre fue cocinera y se aventaba para cocinar lo que quisieran. Ella les cocinaba. Y pues a lo mejor yo agarré el sazón de mi mamá, no sé. Pero este, ya les dije. Mi carne no se me está pegando y no está soltando absolutamente nada. Nada, nada, nada de grasa. Y se las voy a enseñar. Déjenme ver si puedo acarrear esta baby. Para que me crean que esa carne está deliciosa. Ahí va. No suelta absolutamente nada. A ver, a ver, a ver. De grasa. Tengo que hacerle más así. Ay, así. Ahí está. A ver. No tiene nada, nada, nada de grasa. ¿Se fijan? He allí esa carne. Esa carne no les va a dar nada de grasa. Por eso la compro. Está carita, pero vale la pena. Porque, ay, esa cosa se me va a caer. Vale la pena porque, este, están, 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 están comprando una carne buena y no están comiendo tanta grasa. No están digeriendo tanta grasa. A mi madre. Ay, ay, disculpen. Se cayó la cámara. Ya los maltraté. Ya no me van a querer los maltratar. ¿Qué fue los maltraté? Les di un zarpazo. Bueno, fíjense bien. En lo que está mi carne, ya la voy a voltear porque ya la veo que está hecha medianita. De eso hace que tengo hablando como unos 2, 3 minutos. La vamos a voltear otra vez. Vamos a voltearla, perdón. Se ve deliciosa. Y le voy a bajar poquito como al 4 porque les voy a enseñar cómo hago la michelada rapidín. Y le voy a enseñar cómo hago la michelada rapidín.